Los trabajos de rehabilitación del Centro Comercial Adolfo López Mateos quedarán detenidos luego de que la administración anterior terminó el contrato de manera anticipada y solo se realizó una cuarta parte de la obra, informó Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo. Como se recordará, la administración anterior inició los trabajos para la rehabilitación de la nave principal del mercado Adolfo López Mateos, debido al pésimo estado en el que se encontraba por falta de mantenimiento con una inversión superior a los 100 millones de pesos. Sin embargo, al atrasarse los trabajos por diversas fallas que se detectaron, determinaron finalizar el contrato sin que los trabajos quedaran concluidos como originalmente se estableció. La conclusión de manera anticipada del contrato, por así convenir ambas partes, implica que la empresa ya concluyó y se le pagó la suma de 32 millones de pesos, por lo que la Secretaría de Infraestructura realizará una auditoría que permita demostrar que los 32 millones de pesos fueron aplicados correctamente. Después se revisará que lo que se hizo, cumpla con el propósito principal de reparar el domo que está dividido en cuatro partes y que solo se avanzó en la primera. Sánchez Trujillo aseguró que tendrán que esperar para conocer la propuesta de la Secretaría de Infraestructura. De los 120 millones de pesos que se presupuestaron, se pagaron 32 millones. El resto del recurso se encuentra disponible, pero se deberá regresar a Fidecom. Si se tiene el visto bueno de la gobernadora, se podría proponer a los locatarios la solución de fondo para el resto de la nave y cuánto costará. En estos momentos explicó que a la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo le preocupa el tema de los comerciantes que fueron removidos a los andenes y no han podido regresar. Ahora está en Puerta Día de Muertos y Navidad, fechas en las que se instalan tianguis especiales para ayudar a promover sus productos de temporada. En estos temas hemos platicado con el Ayuntamiento de Cuernavaca, quien se encarga del tema administrativo, por lo que estamos trabajando para encontrar soluciones y que se instalen los tianguis antes mencionados sin que haya mayor conflicto.